¡Ahhh! 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 ¡Nuestras gracias! ¡Qué bonito los que tienen todos! ¡Opera, que son! ¡Opera, que son! ¡Opera, que son! ¡Nos vemos! Oigan... ¡Eso! ¡Qué bueno que ustedes sí vinieron! ¡Ustedes saben que todos los que no vinieron! ¡Gracias! ¡Una la tía que está aquí! ¡Ustedes saben que ustedes no van a pasar para ustedes, que son los carrereras! ¡Oigan, ustedes me conocen! ¡Qué bueno que me conocen porque ya lo he dicho hasta ahora! ¡Qué bueno que me conocen porque ya ustedes no! Pero eso es muy importante. Si se les ha gustado el programa, ... que vengan aquí, que se ha ganado de hasard, ... o no solamente esté en paz. ¡Ebral las tías! ¡E�a la tía, que son en paz, toujours en paz. ¡Porta en cambio de que son muchísimos! ¡Bien! muran ponenvihora y citate escuchen ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy para abajo! ¡Voy para abajo! ¡Tanto! ¡Vamos! 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 Ok. ¡Vaya bien! Por primera vez que me panels a esta una mujer joven quiere mirar mi foto Vaya A ver, voy a poner la cámara donde la puedes arrobar, porque ya han dicho que estoy en sección del club. ¿Tiene cara de la cloneta de los que vas? Señoras y señores, oye, la parte. Que este se haga lo que puedo pasar. Que este se haga lo que puedo pasar. La parte, ahí ya, ahí lo veo. Muy bien, ok. A ver, pero por aquí la ando mejor. Eh, pero eso es para ti. Porque ahora te voy a hacer un entendimiento muy interesante y importante. Pero bueno, señores y señores, no quiero ni que a escuchar este video. Yo sé que ustedes tienen que esperar. ¡Uy! Este momento, ¿ustedes que ustedes estaban aquí al día? Yo, 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 yo. Otro muchacho, va a comer. ¡Uy! Yo, mi vida, tú me vas a opinar, me he deseducado. ¡Anda bien, comadre más! Bueno, lo que no me lo han escuchado es porque las se vieron a escuchar. Una voz. Una voz que nos ha compartado desde qué de los sueños. ¡No es cierto! ¡Una voz que siempre ha estado con ustedes! ¿Qué pasa si se sabe? ¿Qué pasa si se sabe? Es que se sabe. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué pasa si se sabe? Es que se sabe. Ahí va. Y quítate de la pantalla, todos los que quiero poder. ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Ahí está en la pantalla! ¡Aven, aven! ¡Hola! Soy el grito. Me puse a los cienes. Y soy el hijo de tú. No se saquen de otra. y el audio vamos con ah no, esa no es la voz que quieren escuchar es esta oye, soy Superfans soy el dueño de la estación de problemas muy esperadas la de los tres yo que sé la de uy, ya se agarra pero ya no puse mi piña ah no, que me están diciendo que esa no es la voz que quieres escuchar que son sus padres la voz que quieren escuchar ah, es esa, el audio es esa, esa, esa es la voz es esta ciudadanos de triunfo a partir de este momento instituyo que este evento siempre será gratis no, vamos, vamos a ser gratis no, vamos, vamos a ser gratis ellos como me pagan ah el audio vamos a su venacio no es mío, idiota el de la película si no, como voy a hacer el show no, no, no que tiene el audio en computador en tarima que le diga a él audio en computador en tarima vamos audio en computador en tarima para que le entiendes el audio hasta ya han tenido aquí los controles un aplauso para ese mamoso con permiso paposo, paposo, paposo imagínate Rubio bien, díselo, ¿no? que necesito el audio en la mesa no sirve esto dile que necesito el audio en la mesa oye, ¿entendiste que necesito el audio en el video? no, no, no ah, por qué bien, díselo, por favor pero no importa ustedes tienen que escuchar esa voz ni la de Winnie a veces le preguntan señor, ustedes son buenos y me dicen le digo, sí señor, ustedes como solo cuando el rey está y si hay por amor no, paposo ya no duele bueno el caso es que ustedes pueden escuchar esa voz que no se escuchó ahí porque la que la voz no se le ha subido y no la ha pegado a la cara ¿no se puede? ¿entonces qué? no, no, no tienes que tener audio si no lo no funciona eso bueno mientras no componen esto voy a hacer la voz de ustedes y a los 20 los acompañan en el chiquito hola soy Rubio Simpson es una maravilla estar aquí con todos ustedes con este público que siempre ha seguido los programas de los Simpson ahora sí le pegó la gana ok pero ahora ya páralo y cuando yo te diga como él que está soldado cuínalo tú como dijiste que se me quiere levantar ¿eh? ¿no puede que Charly? Charly para eso ya ya tienes audio ya páralo ok ahora cuando te diga Charly no lo se traje la gana gracias el abrazo con el venían a escuchar la voz que yo quería decir es que ya estoy muy contento de estar acá en Guayaquil y cuando Guayaquil es una gran que nos gusta que nos gusta luchar con la voz sobre todo con la voz que van a aguantar con la voz yo hubiera querido ser Guayaquil para poder estar con la voz como menos sin sonido es un gran cantante ¿no? 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 ¿sí? 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 Si tú mueres el primero no te creeré no te contaré la historia de nuestro amor no te quiero un producto de la mañana de sin fin el primero saldría con sangre con quita sangre y cerveza con ¡Joder! ¿o si tienes o si tienes con pince o si no te gusta la cerveza ¿no? ¿no te puedes con pince ¿ok? Bueno, pues ese es un señor 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 ¿sí? 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 eso se dió? En el año de 1990 ¡Uuuh! 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 Oye, con la educación de este... A ver, levante la mano aquel que ya hubiera nacido en 1990 ¡Ay, güey! Hay muchos ¡No! 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 Y a una mujer me diga dos veces seguidas ¡No! Me hace sentir como en casa mi vida Ok, en 1990 yo trabajaba en una compañía de doblaje que se llamaba Audiomaster 3000 y el Diego se llamaba, no existe y desapareció por el tiempo En Audiomaster 3000 yo trabajaba muy a gusto porque era actor de doblaje y hacía mi profesión, hacía algo que yo tenía que hacer pero a mí el ingeniero de la naturaleza todos los días, en el momento en que podía le decía al señor Vélez ¡Es usted maravilloso! ¡Es usted el mejor actor que tenemos aquí en la compañía! Y yo, de verdad, señor, y se lo creía ¡Señor Vélez le decía no podía! ¡Señor Vélez le decía no podía! ¡No podía funcionar! ¡Para mí eso me da su aliento! ¡Ese entrenamiento actoral! ¡Lo hacen a mí! ¡Me lavaba el moco todo! ¡Qué bueno es usted! ¡Qué bueno es usted! ¡Qué bueno yo! ¡Pah! 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 ¡Sí! ¡Ya no tocaba el suelo! ¡Ya no tocaba el suelo! Y entonces, fíjate bien lo que pasó con estos, con estas alabanzas es este tipo... Un día de mayo de 1990 mayo, apúntelo bien decirse dedos porque es muy importante un día de mayo de 1990 yo iba corriendo de un lado a otro a la compañía porque proveía servicios de doblaje a muchas empresas de todo el mundo que teníamos que doblar más de setecientas medias horas mensuales en la televisión lo cual es un títico un chándalo entonces los cantopores los dientores, los cantopores nos afasábamos trabajando todo el día y entonces doblábamos aquí a un borracho miserable, espantoso y estúpido y luego acá doblábamos a un... ¡Eh! ¡Bien bonito! y acá doblábamos ¿qué más quisiera doblarte? pero no iba a dejarlo se doblaba de todo yo ahí doblaba un poquito de todo ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! una compañera mía nunca se dejó doblar yo le había querido doblar un brazo así ¡Bien bonito! íbamos doblando de la noche que un día de mayo de 1990 en este día se abrió el mejor lugar el hijo de... nomás porque es el futuro y está con su panzón al menos un sol entonces ahí está el cross y también bueno en total que un día de mayo de 1990 yo salía de una sala de doblar de la sala cuando me viven de la sala 13 de doblar a un soldado nazi e iba corriendo por los homicidios y además y no sabía que iba a doblar porque no siempre sabes que doblaste antes pero no siempre sabes que te vas a doblar entonces vas... yo llegué a la tarde había mucho trabajo y cuando no se permitían llegar tarde iba yo volviendo pensando voy a bajar voy a detener la grabación 30 segundos y eso le fue grabando toda mi vida pusiste los perfumes en la luz y te vuelvo entonces sal y voy conmigo cuando de repente allá lo veo en el pasillo veo al gerente de la compañía que estaba así se calaban los pelos en una forma horrible y con un gesto está claustro todo contraído así hace cuenta en una cara tan fea y un gesto tan contraído como si su suegra le hubiera dicho idioma mañana me voy a vivir contigo para siempre así estaba el problema y yo lo vi desde luego y luego pienso oh el jefe está de acuerdo siempre le voy a decir como se dice el jefe no se ha convertido ahí ese perro le pierde el perro que no se ha convertido el perro el perro el perro el perro el perro no le pierde ningún petro la boca hace el perro la boca sirve así así sirve la boca la boca la boca la boca la boca ¡Chupate! ¡Chupatú! ¡Me aplaudió! ¡Me aplaudió! ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Lambó? ¿Eso viene de lamer? ¡Sí! Yo lo quería hacer de la pata, pero no quería lamer de nada. ¿Tú no es la mía? ¡No! 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 ¡Ay, bueno! ¡Mi jefe está en la pulsa! ¿Cómo le voy a lamer? ¿Y quién le lames al jefe? A ver, ¿tú quién le lames al jefe? Es latón, ¿no? ¿Qué le lamerías? ¡Eso! ¡Qué cochina! ¡Huerga la rana! ¡Cerdas! ¡No! 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 ¿Cómo cuatearles en la bahía animal? ¿Cómo cuatearles en la bahía animal? A ver, Ramita, ¿a qué serie me estaba respondiendo? ¡Losito! ¿Ya entendiste? ¿Losito? ¡Losito! Ok, esa serie. Si te das cuenta, ese fue mi primer contacto con la serie, o sea, el contacto con el acuerdo. El jefe llegó por una serie espantosa y le dije, bueno, ¿qué le pasa a esto? ¿Por qué me daba tan grande a la serie? Y seguía, me seguía jalapando, yo me seguía dejando de hablar, me seguía hablando de la serie. ¡Y luego qué va! Fueron los mañecos espantosos, que van a fracasar en tres meses, y en tres meses se va a llevar a la escape de la serie. Y qué bueno, porque es una serie muy fea, espantosa. Y seguía gritándome dando las vueltas indicadas por la serie en un crimen. Así me enfrenté yo por la serie de los informes, la primera vez. Y en eso estaba, vi parando tres veces entre los dos. Cuando finalmente llegamos a la cabina de la sala número once, en la que se estaba llevando el gas a cabo. En la pantalla, el operador, fue donde por primera vez mi estúpida, absurda, y cachó la vida. Fue donde vi por primera vez a ese muñeco, la que tiene el número y a ese muñeco. ¡Órale! Vi por primera vez. ¡Esto! ¡Esto, idiota! ¡Esto! ¡No guateamos de la bahía, vamos! ¡Esto! Y yo dije, ¿pero por qué día es esto? ¡Qué bueno que no me invitaron al casting! Está sorprendiendo. Es que seguí a mi mente, yéndose para adentro, y apurándose en contra de nosotros. ¿Ya te vas a ver ahí? ¿No te gustó? ¡Nos vemos mañana! ¡Ah! ¡Me llevas a la corte! ¡Ah! ¡Dame a la corte! ¡Adiós, mamoso! ¡Un aplauso al idiota que se va! ¡Adiós! 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 ¡Ay mi amor! ¡Me acompañas al baño! ¡Sí! ¡Me llevas a la corte! 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 ¡Sí! 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 Total que este tipo estaba ahí en eso. Y dije, ¡Qué horror! ¡Qué bueno que no me hubieran invitado al casting! ¡Por qué no me hubiera estado ahí! ¡Este es espantoso! En eso, adentro de la entamilada, no sé si saben ustedes cómo son las caminas del operador. Está aquí en este lado, donde hay una pared que se divide, que divide en dos alas. La del operador, donde tiene todos los aparatos de audio. Y del otro lado, está la camina de los autores, donde hay una televisión, un micrófono y un libreto, un propio previamente traducido de la película que se va. Yo estaba en este lado, viendo en los aparatos de margen de Homero 6, pero adentro también estaba ocurriendo el casting. ¿Sabes? ¿Es un casting? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, estaba ocurriendo aquí el casting. Pero estaba ocurriendo eso, muy caótica. porque el público no hablaba español. Y el actor de doblaje mexicano estaba intentando poner la voz de Mero 6, un gran amigo mío, por cierto. Muy buen actor. Hubiera sido el mejor Mero 6, aunque yo, incluso, la buena que presesé. A no ser porque es tan igualito a Mero 6. que el día que invitaron al casting de los cielos, fíjate, si no lo voy a decir, la serie más importante de todos los tiempos, ¿o no? ¿Tú puedes pensar en alguna serie que sea más importante? ¿Alguien puede pensar en la serie más importante? ¿No? Este idiota sin invitarme el casting de la serie más importante de todas? El idiota llegó borracho. No se puede estar borracho en el trabajo y menos en el casting para ser el personaje más importante de la serie, más importante para la vida. El gringo no hablaba español y mi amigo tampoco. No hablaba hasta atrás. La compañía de doblaje les había puesto muy sabiamente en medio de los dos un traductor que servía para maldita la cosa porque traducía completos de películas poco y maldita. Y entonces, la escena, el gringo le daba a su amigo todas las características del personaje para que lo hagas ciencia, es lo rojo. El director te dice cómo es un personaje para que tú con el controlamiento corporal de donde te puedas sacas las características y las pones en la boca de la voz del personaje. Entonces, el inglés. mi amigo así, mientras el doctor se volcana, es irresponsable. Y el gringo. mi amigo estaba bien perdido. Y yo estaba oyendo ahí, todo eso, y decía, yo tenía un peor. Señor, yo estaba fuera entendiendo perfectamente, porque mi madre en gloria esté. Mi madre tiene que estar en gloria a la voz, porque después de haber ponido esta competencia, se lo merece el hombre. ¿Qué? Yo me acuerdo perfectamente desde el día que yo nací. ¿Tú no? Llega el doctor. ¡Señor! Conmigo en brazos. ¡Señor! ¡Ah! Aquí está su hijo. ¡Ah! 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 Yo voy a decir- ¿De qué va a salir? Querido doctor, ¿de qué va a salir ese polencio? No, de qué, señora, calme, sé tranqui. Dices, sí. Le voy a hacer unas pruebas. ¡Qué prego! Le voy a hacer ese truly para cosa profea. Señora, cálme, si. Lo voy a echar al techo. ¿Y si se queda pegado es un tumor? ¿Cómo así? ¿Y si voy a dar ese bullseedadito? yo volé mi madre dijo yo porque es que después de haber una hija de porquería tuvo a bien que tiene que ver toda esta historia con los hijos, esperate vas a ver como se tiene que ver mi madre dijo que hola este me mandó, yo tenía 17 años a estudiar a los Estados Unidos y eso que, esperate guardearles el nombre ya no mira que te parece soy guapo alto, rubio con los ojos azules y mucho cabello y una abundante cabellera ah güey soy chaparro redondo, morir soy del pueblo pues soy puy me manda mi madre a estudiar a Estados Unidos ¿con quién creen que me junté? ¿con el alto peorraje? ¡no! me junté con el pueblo ¿y eso qué? ¿quién es el pueblo gringo? o menos es el pueblo gringo yo soy el pueblo mexicano o sea el pueblo latinoamericano o menos es el pueblo gringo tenemos las mismas esperanzas el pueblo los gobiernos son otra cosa pero el pueblo es similar en casi todo las mismas esperanzas hasta las frustraciones son muy similes el caso es que cuando mi amigo estaba sin entender nada lo que decía el gringo yo estaba entendiendo todo pues primero gracias a mis amigos en Estados Unidos gracias a mi madre que en gloria esté después de haber parido esta porquería aprendí a hablar en inglés y entendía perfectamente a la espírita y luego pues como me había mezclado con esa raza yo soy hijo de un obrero de un asesor 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 en México entonces es el mismo caso que Barpes es hijo de un obrero un trabajador yo también soy hijo de un trabajador para mí que el personaje estaba muy fácil aparte escuchaba la explicación del gringo y dije estaba muy fácil ¿por qué no le tenía al enemigo? porque estaba descontrolado estaba por eso y yo decía bueno yo ni voy a ser ese personaje y mi amigo tampoco a mi no va a tener nada y entonces el gringo se anda y de quien hay casting y dice let's take a break entonces en ese momento el gerente de la compañía me vuelve a coger y me mete me dirigió de la mano y me metió al asesor ok él era a la sala de la mano para salir a la mano a la sala me coge y me metió y aquí el mujer le dice al gringo no, no, no no, no pruebe a este este era yo lo que me dice al gringo pruebe a este mientras yo voy a buscar un actor hijo de su bebé aaaah tampoco estoy haciendo un rey hijo de su treeee no sirvió tu te imaginas tu te imaginas mamacita la señora esta muy bonita si estas mas bonita que se brilla tu te imaginas que el rey de todos le digan vuelve a este vuelve a este mientras voy por un actor entonces yo que soy? hijo de soldado digo no es que sea hijo de soldado o sea malo no que tal yo no soy hijo de soldado no soy actor yo me senti mal no te imaginas como me senti yo cuando trae esa trúpida seria amarillada eres un hijo bocabajeado, confundado, impuneado y se le siento aquí despues de disculpecio oh señor Pérez usted es el mejor vuelve a este todos son iguales todos son iguales el caso es que yo se me sentia muy mal y el gringo acepta la proposicion del jefe los gritos hay que conocer son muy profesionales vaya a veces aparecen seres humanos a veces este es el presidente y se acerca a mi me da la mano y empieza como si? porque ella si va a vendar el chorizo que yo tenia 20 minutos me dije como si me sale cuando él te va a vendar me pones las aguas rojas porque voy a llevarlo a que se comunizan adios 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 viene bien y me dije algún dia les va a preguntar o las voy a espiar total que el tipo empieza a despatarme la explicacion lo que tiene es un hombre y ya se lo que tiene lo que tiene un gringo de clase media baja cual podrás se me pido mirando así pegando chitos o botes o pensando estúpidos vegetales con razón no progresan es recusible lo vi muy mal ahí pero el caso es que este tipo se encogió de ojos y se puso así una mano así otra encima y la cabeza en una pared así o sea así no se para que hizo eso de eso a nivel del caso que se resultaron se puso así entonces yo puse a la tría